qué onda cineastas cómo están hoy estamos con roberto en epic centro en el gif 2018 hola roberto mucho gusto cómo estás hola qué tal muy bien aquí pues bienvenidos sean a epicentro 2018 aquí en gif san miguel de allende oye roberto podrías platicarnos un poco que se hace aquí en epic centro en el gif claro que sí epicentro es un área encaminada a las nuevas tecnologías ligadas justamente hacia toda la producción y postproducción en el cine en la actualidad pues ya van más de seis años que se desarrolla el epicentro y se traen distinto tipo de experiencias en las cuales los cineastas se pueden dar una idea pues un poco más amplia de cuál es el panorama del mundo de la realidad virtual las nuevas tecnologías y el cine actual ok muchísimas gracias roberto una duda todo esto de epicentro esta parte que vemos que utilizan unos controles los visores es para generar en tercera dimensión así es lo que se genera con el casco de realidad virtual es una inmersión esto quiere decir que las personas realmente están sintiendo qué está pasando dentro no solamente es una cuestión como visual sino se vuelve totalmente inmersivo porque estás dentro en todos tus sentidos no entonces esto es muy muy interesante porque pues viene una nueva generación de películas de este tipo un ejemplo pues es esta comercial que acaba de salir ready player one literal steven spielberg estuvo con este casco diseñando y dirigiendo la película no decía dónde quería que le pusieran las cosas y cómo los elementos tenían que ir desarrollándose bueno lo que estamos viendo aquí es una experiencia diseñada totalmente a mano que se llama un hipercubo dimensional porque porque este hipercubo o puede estar del tamaño de tu mano o puede ser del tamaño de la habitación entonces está justamente la experiencia que estamos brindando ahorita de cómo un pequeño cubo puede ser un gran espacio al mismo tiempo los invitamos a que vengan a epicentro 2018 aquí en gif en san miguel de allende y en guanajuato y pues los esperamos para que puedan explorar todas estas nuevas áreas de tecnología que estamos mostrándoles. Muchísimas gracias Roberto.